El tema general del seminario fue pensar en el marco de la discusión y la construcción de la ley de salud mental que nosotros en nuestro país estamos transitando actualmente por esto, pensar desde el grupo de salud mental comunitaria, que es un grupo académico de la Universidad de la República, interdisciplinario, pensar en qué temas transversales a la ley podemos aportar nosotros a las generaciones de debate y demás. Hay un tema sustancial que tiene que ver con la toma de decisiones, que lo que nos lleva a pensar esto y a la necesidad como de construir alternativas es qué lugar las personas que han transitado o transitan por tratamiento psiquiátrico, por padecimientos, sufrimientos mentales, tienen, qué lugar tienen en el marco normativo a la hora de poder recibir su propia vida. Además hoy estaban también especialmente convocados para poder conversar sobre un componente que transversal sustancial en la ley de salud mental, que es la creación de un órgano de revisión en materia de derechos humanos para la atención de la salud mental. Estos dos temas tienen calidad y se conjugan porque un órgano de revisión, tomando los antecedentes de países que han avanzado en esto, tiene que ver con colocar a la persona en el centro de la cuestión y que no quede invisibilizada. Hasta el día de hoy, por ejemplo, a través del mecanismo de incapacidad jurídica, en nuestro país la persona queda invisibilizada en tanto que tenemos un modelo normativo de sustitución de la persona en la toma de decisión. Lo que propone la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en nuestro país en el año 2010, es que se vaya sacando, que caduque ese modelo de sustitución y comencemos a transitar por la construcción de un modelo de apoyo para la toma de decisiones. Entonces, la incapacidad jurídica no sería el único recurso y tal vez no sería directamente porque no lo pensaríamos en ese lugar. A la vez, construir, tener en nuestras leyes, permitir a nuestra ley de ser mental generar un órgano de revisión en materia de derechos humanos con características de independencia y autonomía para sus funciones, también dialoga fuertemente y se articula con esta sugerencia de la Convención de que la persona esté en el centro, que se vele porque pueda ejercer, no solo gozar, sino ejercer sus derechos y que su voluntad sea atendida, que no sea solamente un mero reconocimiento. Para eso es que nos hemos convocado especialmente, sobre todo con mucho interés de personas que por sus lugares hoy actuales de trabajo pueden incidir o al menos ayudarnos a pensar como sociedad a construir esto. Bueno, por mi parte agradecer muchísimo la invitación, celebrar la inquietud que haya en el país, en este país, por construir herramientas que los coloquen a otro país más de la región, a tono con la convención, y contarnos un poquito, un poco siguiendo el hilo conductor de esta mañana, lo que venimos haciendo en la región. Esto no es una impronta caprichosa, ni es que una ley de salud mental es algo axiológico, valorativo, pero que no puede llevarse a la realidad. Esta es una de las grandes cuestiones que sobre todo desde una de las áreas disciplinares se ha utilizado en nuestro país para decir que la ley nacional de salud mental argentina no era aplicable, que era un conjunto de normas y de reconocimiento de derechos indiscutibles, puesto que los países que han ratificado la convención de derechos humanos, el pacto de derechos civiles, políticos, económicos y culturales, el pacto de derechos civiles y políticos, entre otros, sin mencionar la convención de los derechos de las personas con discapacidad, la convención de los derechos de los niños, la convención sobre eliminación, de todas formas, discriminación hacia la mujer y hacia las personas con discapacidad, obligan al país en la operatividad de los derechos que estas contienen. Entonces este proceso que esta mañana veníamos hablando, que sucede en toda nuestra región latinoamericana, no es ningún capricho, ni siquiera es de pertenencia de una ideología en particular, la trasciende a esta altura de la vida y de la historia, por suerte está trascendiendo la postura ideológica para tener que ser una operatividad y una responsabilidad y una responsabilidad de los Estados o aplicación. Así viene pasando, decíamos esta mañana, en el mundo entero, hay disposición, una decisión política dentro del orden público internacional, que así lo ha dispuesto en distintos ejes, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya se ha expresado en relación a la aplicación de la convención y al valor que tiene la convención. Las cortes de los países también se han pronunciado, en este momento acá en este recinto se encuentra la ministra, de lo cual también habla del grado de participación y de preocupación que la justicia ha de tener por la aplicación de esta normativa. Y entonces se viene desarrollando tanto a nivel de los continentes, porque los países más avanzados en materia de aplicación, de lo que es la implementación del artículo 12, que es el reconocimiento de la capacidad jurídica de estas personas, se da tanto en Zimbabue, en Kenia, en África, como en Canadá, como en Suecia, Finlandia, Nepal, la India, Israel, las reformas que ya se han producido en el mundo en cuanto a la modificación y abolición de la interdicción. Frente a la convención, la interdicción no puede seguir estando y toda la doctrina, toda la literatura que proviene de la convención y de la operatividad de cumplimiento de sus derechos propuna la eliminación en los estados del modelo de interdicción, es decir, del modelo de sustitución por el modelo social del que tiene la toma de decisiones con apoyo. A partir de ahí, esto es muy difícil en el trabajo interno, porque la armonización del derecho interno, sobre todo el derecho privado, con lo que es el derecho constitucional y el derecho, el orden público internacional, no es fácil. Está enraizado, como decíamos esta mañana, la estructura del modelo de sustitución dentro de lo que es el orden jurídico y dentro de lo que es el orden sanitario. Países como Perú están trabajando muchísimo en la reformulación de sus políticas de salud, porque mientras existe hegemonía de los hospitales cerrados y de los hospitales totales, es muy difícil hablar de reconocimiento de derechos y de toma de decisiones con apoyo. Pero también es cierto que para poder cerrar algo, hay que abrir algo. Y esto tiene que ver con la transformación de los hospitales en una conformación de lo que es la salud integral y una normativa que dentro del derecho interno acompaña ese desmantelamiento, esa descentralización para colocar de manera efectiva a las personas en el centro de su propia vida y en la efectiva inclusión comunitaria. De lo contrario, estaremos haciendo muchas reuniones, debates y discusiones, donde cada cual quiera mantener su propia pertenencia, el campo al que pertenezca, pero las personas seguirán estando, entonces, en los lugares que hoy permanecen. Yo, brevemente, digamos, para mencionar, nosotros estamos trabajando, digo nosotros, en cuanto a académicamente, estamos trabajando, colaborando como aliados con el Comité de Naciones Unidas de la Convención del Derecho de las Personas con Discapacidad y, en mi caso, como consultora externa de OMS y OPS en lo que es el ámbito de salud, en todas las reformas de salud y legislativas, legales, jurídicas, sobre todo en la implementación del artículo 12 en la región de las Américas. Esto fue justamente lo que me llevó a mí a dejar mi cargo de jueza y asumir el cargo que hoy tengo, que es la responsabilidad de presidir un organismo que debe implementar la Ley Nacional de Salud Mental, no la implementarla, sino la supervisar, monitorear, establecer los estándares más altos que tiene y que trae la Ley de Salud Mental. Pero esto, en nuestro país, no ha sido nada fácil. Yo voy a hacer referencia y les voy a comentar para después, entonces, en todo caso, poder hablar de lo local, pero me parece respetuoso poder decir lo que nos significó a nosotros para llegar a tener un órgano de revisión y, a su vez, para atravesarlo con el Eje de Capacidad Jurídica que tiene incidencia en los procesos de determinación de la capacidad jurídica que, antes de la reforma del Código Civil Argentino, como en toda América, se conocen como los procedimientos de ISAÑA y, en su caso, inhabilitación, o sea, los procedimientos de interdicción. Nosotros comenzamos también con cierta dicotomía en lo que es el modelo de la discapacidad, el modelo social, que trae en el artículo 12 el mismo reconocimiento como personas ante la ley para las personas con discapacidad, y la toma de decisiones con apoyo. Pero, conjuntamente, desde hace más de 40 años, se venía produciendo a partir de algunas iniciativas muy establecidas en el plan de acción de la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Administración de la Salud, declaraciones que incidieron respecto de esta reforma que después determinó en la Ley Nacional de Salud Mental y, más tarde, en la reforma al Código Civil que, por suerte, hoy teníamos en la República Argentina. En cuanto a la Ley de Salud Mental, podríamos mencionar algunas pequeñas cuestiones que tuvieron mucho impacto en materia de salud, como fue la Declaración de Almadatta, que muchos recordarán, porque gritaba la Declaración Salud para Todos por el año 2000, pero también establecía un eje que es el eje justamente de los derechos de las personas para aquellos países en el trato humanitario respecto a la atención a la salud, en aquellos países que estaban en su desarrollo dentro de lo que estábamos nosotros. Y, en su artículo cuarto, establecía que ninguna política pública de salud podía llevarse a cabo sin la participación de la comunidad. Ese es el sentido de un órgano de revisión dentro de lo que es el plenario y la intersectorialidad estén representados los usuarios que son los que saben lo que sufren, que saben en qué derechos son los que efectivamente no se los reconocen y que inciden específicamente en aquellos planteos que los sectores y los especialistas de los sectores pueden hacer dentro de un organismo como el que represento, que es el órgano de revisión de la ley de existencia global. Desde Armata, desde el 78 hasta el 2004, innumerables instrumentos jurídicos que algunos conformaron parte de lo que es el derecho blanco, o sea, de las declaraciones, muchas estimuladas por la OMS, como puede ser la declaración de Luxor que habla de la responsabilidad de los Estados en el reconocimiento del autogobierno de las personas con discapacidad, con discapacidad intelectual, o la declaración de Montreal del año 2004, que de la misma manera específicamente es un antecedente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre medio hay dos declaraciones que para nosotros fueron fundamentales, yo que promengo de la defensa, de la defensa pública, no teníamos herramientas porque el sistema procesal y el armado de la construcción técnico-jurídica de la incapacidad en los códigos civiles determinaban un criterio estrictamente jurídico-biológico donde la enfermedad era causa de la incapacidad y se entendía hasta el primero de agosto de este año que este estatus de la persona a consecuencia de tener un diagnóstico implicaba necesariamente estar por fuera del circuito social por protección. Es decir, no las consecuencias de la insania, como decíamos hoy en la mañana, todos los efectos no poder contratar, no poder casarse, no poder ejercer derechos ni patrimoniales ni tampoco personales. Todo en nombre de la protección. La vida, el desarrollo mismo de la ciencia ha demostrado que no y sobre todo el movimiento dinámico del derecho en cuanto a adjudicación de vida. Y esto entonces ha hecho pronunciarse a las cortes internacionales en relación de un llamado de atención a los estados como pasó por ejemplo muy cercano, muy local, la grito nomás, en Jiménez López contra Brasil cuando a raíz de una muerte ocasionada en una clínica privada conveniada con el sistema público una persona fallece y sus familiares acceden a la Comisión de Derechos Humanos y a partir de ahí el Estado se allana lo voy a hacer muy chiquitito el Estado se allana pero no se acepta ese allanamiento o sea el reconocer que no se había atendido de acuerdo a los estándares en materia de salud mental y los estándares eran por un lado la declaración de Caracas en cuanto al modelo de atención que también específicamente detalla los derechos que tienen las personas que se encuentran dentro del sistema de atención sanitaria y los 21 principios de Naciones Unidas por la protección de la forma mental del año 91 eso entre otro conjunto de instrumentos legales que han conformado como les decía un derecho no vinculante para los Estados pero que es un derecho derivado de los derechos humanos que se reconocen constitucionalmente en cualquiera de los estados de nuestra América estas circunstancias fueron las que hicieron que tanto los 21 principios para la protección del informe mental del 91 como Caracas se convirtieran en la República Argentina como un derecho vinculante a consecuencia del movimiento que fue entrelazándose entre el ámbito jurídico que era en realidad generando un movimiento que se llamó una mesa que se llamó Salud y Justicia esa mesa de Salud y Justicia fue necesaria por las tensiones que generaban estos procesos y sobre todo la internación la internación forzada porque la internación forzada no contenía las características que el debido proceso otorga a cualquier persona que en contra de su voluntad es privada aún por causa de su libertad entonces entre dos idiomas de atención donde en unos debían de seguir este modelo sanitario que implicaba una estructura ética como puede ser la declaración de Caracas o los 21 principios y una estructura judicial que tiene la obligación de aplicar la ley en el marco de sus códigos civiles y de los derechos operativos que están reconocidos mediante esta pirámide que establece constitucionalmente a la constitución y a las normas supralegables en esa en esa situación en ese tironeo fue necesario sentarse a empezar a trabajar ahora que era lo que eh cual eran los estándares internacionales eh que debían necesariamente que reconocerse se tomaron las declaraciones de la de la OPS y la experiencia de otros países por ejemplo Chile Chile ha restructurado primero su sistema sanitario y en este momento están están haciendo un trabajo minucioso de armonización de la convención con los derechos de las personas del sistema sanitario y crear una ley de salud mental Perú está haciendo exactamente lo mismo pero además está reformando el código civil si no hay reforma del código civil en los estados muy difícilmente las personas van a tener reconocimientos de derechos porque seguirán siendo incapaces y frente a la incapacidad digamos es el no derecho el no derecho que se lo sustituyen o se sustituyen mediante la figura de un representante pero ese representante justamente es un otro que no actúa por mandato ni por la preferencia de la persona como dice la convención sino que actúa porque su función es la de la asistencia y de la representación de la persona es más nosotros tenemos felicitudencia en nuestro país que un curador o curadora ha tomado la decisión de entrega de un hijo en adopción de una mujer con discapacidad mental en violación de todos los derechos reconocidos por la mayoría de nuestros países sin embargo el modelo la estructura el modelo de la intervención habilita habilita esto cuando nosotros nosotros comenzamos entonces en esta lucha que no como digo no fue improvisada Argentina tiene en 1990 la primera ley de desmanicomialización en el sur de nuestro país a la que le siguieron otros modelos de reformas como la provincia de San Luis que es distinta porque ahí establece un hospital y escuela que no estaría dentro de la propuesta tampoco de la convención y mucho menos del movimiento de la ley fundamental pero que ha sido una reforma muy importante para la libertad de las personas que se encontraban antes ahí institucionalizadas conjuntamente con esto la convención contra la tortura y los tratos crueles y degradantes también tuvo muchísima incidencia respecto de cuando una situación se enmarca en el maltrato por lo menos para no llegar a la tortura por lo menos en el maltrato y hay dos prácticas sanitarias que están absolutamente atravesadas por esto y que están todavía totalmente instaladas en los países una es el electroshock y la otra es la sucesión y entonces justamente sobre la sujeción es a la que se refiere la Corte Seramericana de Derechos Humanos en este famoso fallo de Jiménez López contra Brasil cuando analiza el estado de vulnerabilidad que tienen las personas que se encuentran con una afección en su salud mental y cuál es el reconocimiento de los derechos que los estados deben hacer cuando una persona se encuentra internada y esta internación ha sido decidida entre comillas en beneficio de su persona y del acceso a la salud esto no quiere decir para los colectivos que piensan que es en contra de una disciplina particular como la psiquiatría que no requieran una internación como decíamos hoy la internación es una medida terapéutica pero es una medida terapéutica no es la consolidación de un sistema que aloja personas porque tiene problemas sociales por ejemplo o porque la intersectorialidad o la política pública de los países no puede dar respuesta a los apoyos que implican la verdadera inclusión comunitaria porque si alguien no está solo seguramente que una crisis va a tardar muchísimo más en aparecer y que si aparece va a ser muchísimo más fácil de atender porque no estará solo cuando se piensa se piensa en los extremos se piensa en que alguien no puede firmar un contrato no puede casarse y qué va a hacer qué va a pasar este modelo de proteger al otro es el que nos cuesta tanto a todos a todo lo que nos hemos formado dentro del mismo abandonado esto esto es un poco la conjugación que que terminó una ley de salud mental la 26.657 que reconoce a la persona como un sujeto pleno de derechos amparado en todos los derechos civiles y políticos en los derechos de primera segunda tercera y cuarta generación que representan la categoría de los derechos humanos y que el Estado se responsabilizó frente al orden internacional en su cumplimiento esta es la razón por la cual cuando se produce ese allanamiento en Jiménez López contra Brasil la Comisión de Derechos Humanos no acepta ese allanamiento y envía la causa a la a la a la corte interamericana y la corte interamericana entonces establece además del análisis respecto de ciertas prácticas en particular lo que significa la la internación cuando no tiene control de legalidad lo que significa la sujeción cuando no está protocolizada cuando no hay acompañamiento permanente 24 horas cuando se utiliza como sanción y castigo y no en la justificación de una situación de crisis donde necesariamente hay que tener un tipo de atención cuando la persona entra en un cuadro de riesgo cierto inminente que es muy distinto a hablar de peligrosidad en la peligrosidad estamos hablando de un concepto que es netamente criminológico jurídico que no responde a una comprensión epidemiológica y entonces esto es lo que se construyó como una necesidad de reconocimiento de generar una ley en mi país que fuera respetuosa y también de reconocimiento de una realidad nosotros como decíamos hoy no estamos ni en Finlandia ni en Suecia estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica por lo menos en la República Argentina todavía hay 25.000 personas institucionalizadas entonces es importante que se regule respecto de los derechos de las personas durante la internación y esa internación si tiene carácter voluntario o involuntario y el plazo y cómo juegan los plazos para estar a tono con el debido proceso garantía constitucional sagrada en cualquier orden de derecho democrático esta voluntariedad solo se da por eso esta mañana hablábamos de que la capacidad jurídica es al consentimiento informado lo mismo que el apoyo le pueda resultar a la persona cuando está por fuera tras los muros esto será entonces únicamente un carácter voluntario cuando hay un debido proceso de consentimiento informado que tiene el respeto de los tres ejes bioéticos es decir la autonomía la justicia la no beneficencia y dos requisitos que tiene el consentimiento que es la voluntad y la información entonces recién ahí vamos a poder hablar de una regulación de la internación porque de lo contrario cuando hay asimetría cuando la persona en función de su crisis ha sido internada de manera forzada cuando no ha obtenido nivel de información cuando ni siquiera sabe si tiene un proceso legal o y por cuál es la razón por la cual se encuentra internada en mi país hay un hospital que decía psicóticos no se atienden ¿no? como para hablar de inclusión que difícil hablar de capacidad jurídica que estamos todos en los mismos bien y igualdad cuando un hospital tiene un cartel que dice psicóticos no se atienden o pacientes sociales y entonces como si el paciente social pudiera tener una intervención sanitaria en todo caso las personas que tienen vulnerabilidad social tendrán que estar atendida dentro de lo que es la intersectorialidad por una cuestión social pero no alojada e institucionalizada en un lugar que lo que debe prestar es una atención a la salud con todas las garantías que el derecho del sistema americano de derechos humanos establece y no vamos a hablar acá de una clase de salud ni de derecho a la salud pero que se encuentra ubicada en el artículo 12 del pacto de derechos civiles, políticos, económicos y culturales y que ha sido llevando adelante como política para los estados en los planes de acción de la Organización Panamericana de la Salud en esa intersectorialidad fue necesaria entonces por los 21 principios de Naciones Unidas que en su artículo 27 trae la creación de este de este órgano este órgano es un órgano específico de control de derechos si uno lo confunde que tiene que estar en la autoridad de aplicación o sea el Ministerio de Salud porque el Ministerio de Salud es quien aplica y tiene una función de rectoría innegable y una función del poder de policía que tiene el Ministerio de Salud estaría equivocándose porque este es un organismo que fija el estándar más alto en cuanto a los derechos de las personas y que tiene que supervisar y tiene una incidencia que va en dos ramas una hacia los procesos o sea en el poder judicial también siendo de un instrumento para que la justicia pueda resolver de otro modo incluso a través de los informes interdisciplinarios que tienen como fundamento el enfoque de derechos y otro que es el estrictamente sanitario y tiene la responsabilidad de dar recomendaciones a la autoridad de aplicación visto la práctica sanitaria con este enfoque de derechos que como les dije son innumerables los instrumentos pero que básicamente están basados en las convenciones que los países han ratificado y nuestros países han ratificado la convención y entonces estamos en un problema porque si por un lado tenemos la convención y creemos que no es aplicable internamente y seguimos sosteniendo modelos de sustitutivos nos estamos exponiendo internacionalmente y estamos violando otra convención que es la convención de Viena respecto de los tratados justamente en su artículo 27 establece cuando el Estado tiene que aplicar la norma más benigna para la persona digamos hay un entramado internacional que obliga al Estado al reconocimiento de los derechos y que esto genera cuestiones muy serias desde la convención de los derechos de la persona con discapacidad no hay ninguna duda que en el mundo entero ya esto no va a poder limitarse por el estadio en el que se encuentra en este momento en que se están eliminando ahora la República Checa hizo su propia reforma la República Argentina hizo la suya Perú está haciendo la suya países como bueno ustedes están comenzando a hacerse los interrogantes y a ver seguramente será un proceso en el que determinarán hacia donde caminan pero evidentemente acá está la inquietud y acá hay mucho pensamiento en este país muchísimo pensamiento demostrado históricamente seguramente que encontrarán el camino para su propia reforma Chile ya la está llevando adelante y Colombia con muchas dificultades donde con un tribunal constitucional colombiano que irradia en muy buenas decisiones pero que justamente la cuestión de la capacidad jurídica no la ve y al no ver la cuestión de la capacidad jurídica como un tema constitucional para el Estado uno de alguna manera sigue avalando un sistema que está unido que es el sistema sanitario con centro en un hospital total en un hospital cerrado el proyecto que he visto independientemente de las decisiones que autónomamente este país pueda tomar involucra también la creación de un órgano de revisión que digo me parece que conceptualmente hay que definir cuál es la naturaleza jurídica que este órgano va a tener si va a ser nada más que un organismo más de control de los que hay tantos hay tantos en tantos lugares o si efectivamente va a ser un organismo independiente autónomo intersectorial y basado en la interdisciplina para brindar pistámenes que puedan dividir cuestiones que hagan al reconocimiento pleno de los derechos de las personas y además atravesados por el eje de la capacidad jurídica es muy difícil ni para Uruguay ni para ninguno de los países Bolivia por sus particularidades por la interculturalidad está trabajando está comenzando comenzando a trabajar de hecho hemos trabajado en la paz también con los ministros de la corte por la justicia y con los ministros de salud para pronunciar Ecuador Ecuador ya tiene una prueba piloto siguiendo el modelo basaria en Santo Domingo y hemos acudido a algunos para hacer un aporte desde lo jurídico pero están trabajando en un modelo de descentralización para después de la sanción de la ley de discapacidad y cuando encontramos en este problema que decía me acuerdo la ministra decía bueno sí, claro las personas ciegas tienen que poder ser testigos pero no se pensaba en qué pasaba con la capacidad jurídica de los derechos y la toma de decisiones hoy hablamos y no es ahora para repetirlo la complejidad de los apoyos y el ejercicio de la capacidad jurídica en mi país se adoptó por un modelo mixto este modelo mixto es lo más cercano a la convención implica que se mantiene la interdicción en carácter excepcionalísimo y solo para un supuesto que es para el supuesto del coma cuando la persona no puede de ninguna manera interactuar con el entorno y en realidad en ese momento nosotros estábamos con la situación que había pasado un cantante como Gustavo Cerati y en que había quedado justamente en esta situación y en esta situación emblemática analizamos el colectivo en realidad de personas con un deterioro cognitivo profundo o en el caso del coma profundo discusiones para armonizar la convención todavía siguen porque los convencionalistas pueden dicen que no responde el modelo argentino exactamente a la convención puesto que la convención solo habla de apoyo esos apoyos tendrán más intensidad o menos intensidad pero y puede haber actos sustitutivos porque todos sabemos que una persona muchas veces no puede enfrentar un acto jurídico entonces es necesario que haya una persona que lo haga por quien no puede pero que esto parta de la preferencia de la persona y no de una función que desde el vamos sustituye la capacidad jurídica de las personas en cómo ha quedado en nuestro país pasamos de un modelo a otro anteriormente decía aquella persona que no pueda dirigir su persona y administrar sus bienes se declara demente en sentido jurídico esto es lo que decía un artículo del 141 del código civil argentino que más o menos con más o con menos todos los códigos latinoamericanos lo tienen y establecía que ese para poder sentenciar había que tenerlo bajo un examen facultativo el tema es que clínico facultativo desde una misión de la enfermedad es solo un examen clínico y entonces sí un examen compuesto por tres psiquiatras y así fue como durante 200 años se sentenció que las personas eran demente en sentido jurídico basado en un contexto de la enfermedad y la opuesta contraria que es como quedó la reforma el código civil argentino dice hoy que no hay ninguna intervención estatal que no lo sea interdisciplinariamente y parte de aquel viejo concepto de incapacidad a decir la presunción general de la capacidad se presume aunque las personas se encuentren en un institucionalizado que es el perogruyo en realidad esta última parte porque si se reconoce se presume la capacidad de ejercicio general de la persona no importa de qué lugar esté y habilita a que los jueces puedan restringir la capacidad para acto determinado solo para acto determinado y con apoyo bien todo esto dentro de muchas otras tareas y de funciones es la que un órgano de revisión que armonice el instituto de la capacidad de la capacidad de la en la toma de decisión de la capacidad de ejercicio de los derechos con toda la legalidad de salud mental del ámbito sanitario permite en la intersectorialidad cierto aire podríamos decir a todos los sectores porque ese plenario va a tomar decisiones con la presencia de usuarios y familiares además en relación al cómo y estableciendo el estándar más alto de actuación a las veces de cualquier comité o órgano específico de derechos por eso digo hay dos maneras que ustedes tendrán que decidir cómo lo pueden hacer en el país en el caso de que los proyectos que que sé que están sean tratados o al momento de ser tratados si generar un organismo de fiscalización y control o avalar un órgano específico de monitoreo de derechos hoy creo que mencioné el Quality Rights y el Quence que son dos sistemas de monitoreo uno en relación a las instituciones y otro es un monitoreo de derechos humanos donde específicamente esto está trabajado y acá no hay ninguna improvisación en el mundo en relación a la creación de órganos de religión los países que lo tienen los pocos países que lo tienen América Argentina es el primero lo prevé lo están tratando los chilenos lo prevé ahora en Perú pero todavía no están escalados si lo tiene Israel o Finlandia algunos países que nos quedan muy lejos lo bueno es que la región pueda comenzar a hacer esto ¿no? porque uno cree que es muy diferente y cuando vamos a los países resulta que tenemos las mismas situaciones el mismo código civil la ratificación de las mismas convenciones y las mismas prácticas entonces me parece que es una apuesta un desafío que nos interpela en la región de las Américas para atravesar el principio del artículo 12 la implementación efectiva de lo que son los derechos de las personas con discapacidad y una ley de salud mental no viene a dar solución a la convención ni a los derechos pero si es una herramienta frente a las libertades así que bueno esto es lo que yo les podía transmitir y quedo para que mantengamos una conversación buenas tardes muchas gracias si la verdad que removió me quedo una duda pero primero voy a hacer una aclaración yo voy a hablar desde la parte jurídica tal vez creo que acá no se sabe porque nosotros tenemos la inhabilitación en el CGB en el código de proceso y es un poco desconocido porque no está en el código civil tan es así que ya lo tenemos desde el año 87 y las medidas que se pueden tomar son las medidas dependiendo de la persona es decir es como el guante a la mano se puede dejar áreas de capacidad áreas de asistencia y áreas en las cuales se declara la incapacidad pero es tanta la ignorancia en punto que yo me acuerdo una vez que una chica que estaba declarada incapaz y que revimos su caso esa chica muy inteligente que tenía sin problema una enfermedad pero por ejemplo estudiaba y estudiaba en esta facultad y ella lo que quería era votar y entonces le levantamos parte de la inhabilitación con otro fallo y pero la poste electoral no la dejó votar es decir porque no acató nuestra y nosotros además por ejemplo el concepto de la enfermedad lo tenemos en cuenta pero también tenemos lo social porque a veces una persona con la misma enfermedad en dos medios sociales en uno puede actuar perfectamente y en el otro no acá no pasaría lo de la entrega de la niña para adopción porque tenemos una ley que cada niño que se entrega tiene que habilitar a un juez en el caso de la enfermedad de Cerati nosotros tenemos la posibilidad de suspender el procedimiento que por ejemplo a mí también me pasó un señor que tuvo un accidente y para poder tranzar con el banco de seguro para cobrar estaba en coma cuando yo lo vi y trancamos el expediente al año vino perfectamente caminando y hablando y obviamente archivamos ahora yo lo que me planteo por lo que usted dice es eliminar la intersección total y yo digo una cosa hoy por hoy cuando en el área que declaramos desde el sistema de apoyos que sería lo que en Uruguay hacemos para cuando hacemos asistencia es decir que le damos apoyos y colaboramos con la persona para que tome la decisión por ella misma pero yo he visto que con la misma enfermedad a veces es imposible comunicarse por ejemplo una oligofrenia a veces uno tiene una perfecta comunicación y a veces es imposible comunicarse imagínese que una persona que si se puede hacer una comunicación pero si está las personas que se va yo digo uno va avanzando hacia la capacidad después llega un momento que va descendiendo hacia la incapacidad por la edad firma un contrato y si no está declarado debe probar la incapacidad para declararlo nulo cuando en Uruguay que debe ser igual en Argentina o de Juante por lo menos porque los dos tienen un cuño de código francés si estaba declarada la incapacidad ya era nulo no se necesitaba juicio sino estaba había que probar en el caso de este va a haber que hacer todo el juicio para probar la incapacidad ahora en el testamento que ni siquiera tenemos ser incapaz y como lo anulamos porque por ejemplo hoy por hoy que no solo es cuando hay incapacidad hoy podemos declarar la dignidad de un testamento porque en el momento de hacerlo estaba en estado de incapacidad por lo que fuera por ejemplo estaba drogado o lo que fuera pero generalmente uno se pronuncia por la capacidad por las varias del testamento ¿verdad? entonces yo digo hay casos en que realmente la persona no veo como esas personas que no se dan a entender cuál es el sistema de apoyo para los hijos hay que vender un bien son condóminos ¿conocer verdad? o tiene que aceptar una indemnización ¿me fico? totalmente la primera cosa que se me ocurre es decir esta figura que ustedes tienen nosotros la teníamos en el 152 bis pero en realidad el modelo es el mismo o sea la naturaleza es la misma que es la de sustitución hay un curador asistente que eventualmente integra pero la mecánica del proceso por lo menos en la historia nuestra se mantuvo igual y el juez tiene que determinar para qué actos sí y para qué actos no y ahí parecería que entonces se iguala al sistema de capacidad jurídica de acuerdo a la convención de los derechos de la persona con discapacidad sin embargo el modelo conceptual sigue siendo otro absolutamente diferente en relación esta mañana estuvimos hablando de la validez de los actos jurídicos porque justamente hay una cuestión técnico-legal que tiene que ver con los efectos del acto y el lugar en que ocupan los apoyos entonces con respecto al oligofrenio es cierto que hay situaciones sumamente complejas yo monitoreé hace muy poco en junio un hospital de personas con discapacidad profunda y textual profunda que sería justamente que además están asociadas las más de 200 personas donde además están asociadas otras patologías que más clínicas pero que son de orden motor o que son muy dependientes donde problemas como comer una manzana o pan era un grave problema para los equipos de atención porque la persona puede morir y veo una situación que me llamó mucho la atención que creo que la comenté que es que una mujer le daba con muchísimo cuidado de comer a otra las dos alojadas en el lugar entonces le pregunto a la directora que venía conmigo que íbamos me acompañaba en el monitoreo ¿por qué se daba esa situación? y me dijo porque como todos necesitan un hijo ¿no? que en una relación de parentesco en este caso la habían tomado como un hijo entonces lo cuidaban hacían el duelo digamos lo más humano que las personas tenemos lo que quiero decir para no escapando a la pregunta sino respondiendo es que daría la impresión de acuerdo al modelo convencional y al aclaramiento de derechos a partir del artículo 3 de la convención pasando con el 26 que es justamente el modelo de atención basado en la comunidad y el estímulo a la persona que los diagnósticos no serían el motivo para que un juez una jueza o un ministro pudiera o un aporte pudiera determinar con certeza que esa persona no puede por eso la observación general número 1 del comité de Naciones Unidas refiere a las preferencias esto de poder establecer las preferencias de las personas es muy complejo porque para esto se necesitan personas capacitadas sistemas de comunicación alternativos que no son los ortodoxos que no son los que nosotros desde nuestra normalidad podemos establecer para que alguien pueda o no pueda porque hoy contaba una situación que me pasó a mí como jueza que en la que durante todo el tiempo tuve que respetar con todo respeto le digo el delito de la persona que yo tenía enfrente y que bueno entre otras cosas me pedía que yo me refiriera de una determinada manera y hasta discutimos por el código civil pero en ningún momento dejamos de hablar de lo sustancial sin que esa comunicación haya estado puesta en juego quiero decir nosotros los expertos o aquellos que tienen la responsabilidad tan seria tan delicada de tener que tomar una decisión como en el caso de la jurisdicción necesitan estar en un apostante contacto con aquellas personas que puedan establecer esa comunicación que permita determinar la preferencia y es muy probable hay muchas personas hoy decíamos que no conocen el dinero y es cierto que no pueden establecer un contrato lo que no quiere decir que esas mismas personas no puedan manifestar su preferencia y ahí ahí cambia entonces lo que hay que darle fuerza es al acto jurídico en sí mismo y decir los ajustes razonables que exigen la convención tiene que ver con eso con una regulación que permita que esa persona sin perder la capacidad jurídica porque el concepto epistemológico y la naturaleza jurídica de la capacidad jurídica ha variado y ha variado y ha rotado hacia un concepto integral que está en el corazón de los derechos humanos donde el atributo de la capacidad está ligado a la condición de ser persona y es inasible y es inescindible entonces no podemos seguir dividiendo entre capacidad o titularidad de derechos y capacidad de ejercicio ese es el corazón los ajustes razonables tendrán que ver con cómo una persona con apoyo puede testar por ejemplo ¿no? o cómo se celebra un acto jurídico con los apoyos y no movilizar con eso y no destruir el sistema de seguridad jurídica que hace la movilidad de los bienes y que hace a un sistema registral esto lo tenemos lo tendríamos que debatir en seminarios jurídicos y de hecho se está haciendo en todo el mundo pero digamos a mí me parece que independientemente de lo que uno porque también todos estamos atravesados por lo mismo y todos hemos sido formados igual o sea yo fui formada en una universidad de derecho donde la protección estaba dada justamente en favor del presunto insano por la incapacidad fueron otras variables absolutamente intersectoriales las que dieron cuenta de 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 bueno y el marco de derecho que hoy tenemos los países ya no hablo de un país en general creo que esto al menos empieza a ser una una pregunta el cambio de un modelo a otro es un pasaje difícil es un pasaje que no puede ser de cualquier manera que siempre está unido a las garantías pero que efectivamente reconocer a las personas es otro gran derecho y como dicen las personas con discapacidad es también asumir la dignidad del riesgo y como todos nosotros habrá una cuota en la que el área del negocio siga estando y habrá otra donde las personas con discapacidad más allá de apariencias estereotipos y situaciones van a a tener derecho a un acceso libre en los actos jurídicos ahora cuando no se puede es necesario que haya una sustitución y es pero eso no moviliza por ejemplo en Austria o la soberanía de la justicia que es otro sistema un sistema francés que opera cuando una persona entró en crisis y entonces cuando la persona está en crisis se suspende ¿no? y entonces ahí o la administración de sostén italiana que es decir cuando alguien entró está en crisis lógicamente que no ninguno de nosotros si estamos delirando o tenemos 40 grados de fiebre o estamos en una internación o lo que pase no podemos realizar un acto jurídico bueno esto igual y entonces ahí se invierte y funciona en estos sistemas la administración de sostén la soberanía de la sustit o a través de la lesión bueno cuestiones muy jurídicas que no tienen al caso en este momento pero que si son un modelo para decir una persona es capaz y en situaciones excepcionales esto se suspende esta suspensión de la norma no es lo mismo que el estado de excepción de agua no es lo mismo que la nuda vida no es lo mismo que dejar la anomia y dejar suspendido ahí una norma para que en realidad no se cumpla y es muy difícil frente a la formación y especialidad mantenerse porque esto es complejo porque esto esto mueve esto necesariamente es pura apertura y de todas maneras que esto sería una discusión respecto a la capacidad jurídica y el modelo y la reforma necesaria de los códigos civiles pero me permito decir que también es diferente en algún sentido a lo que es el modelo de una ley desalimentar en un país y a la existencia de un órgano de revisión nosotros y no como modelo porque la verdad que uno no está como para ser moderno es mucho pero 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 sí es cierto que lo que sirvió fue para que a partir de la ley de salud mental y esta necesidad de juntarnos y de juntarnos con los otros en esa otredad de levina no la no la otredad de del otro al que yo dispongo sino la del otro que me hace responsable en esa otredad tuvimos necesidad de reconocer derechos y cuando uno empezó a trabajar yo tengo alguna experiencia en todos 25 años de haberme dedicado a esto en en los monitoreos y darse cuenta que las personas tienen necesidad de posibilidad y cuando uno le ofrece la posibilidad se puede pero claro tiene que haber un estado que responda tiene que haber una intersectorialidad que responda no que caiga sobre el peso de los equipos de atención que quieren pero no pueden y entonces dice esto no se puede esta ley es muy linda pero no se puede y también ser consciente de los intereses que hay en juego ¿dónde está el verdadero dominio y el verdadero poder? sí todo es una cuestión de farmacológica bueno te doy el turno vení dentro de 15 días 3 meses recuerdo un caso que tuve en mi juzgado en el tribunal en ese momento en que esta chica tuvo una situación y bueno y la verdad que una conducta antijurídica quiero respetar que acá hay usuarios y no quisiera faltar el respeto con la palabra ni siquiera con contar una historia la situación que lo que quería decir es que más allá de los hechos que no los voy a mencionar el Estado le había privado la atención porque cuando va en una situación de crisis no se la pudo atender no tuvo acceso a la atención y no siempre se tiene acceso a la atención ¿por qué? porque los turnos eran para tal momento para tal otro no había en ese momento no estaba sabemos que hay una hora determinada después quedan las guardias después quedan el residente después de las mucha complejidad lo cierto es que se enfrenta ante un hecho antijurídico y culpable muy serio y el Estado condena y el Estado condena a partir de la imputabilidad pero el Estado la condenó dos veces la condenó cuando no le permitió el acceso a la atención y la condena después por inimputabilidad entonces me parece que son muchas las cuestiones que hay que poder empezar a tratar con esto de la inimputabilidad también si las medidas de seguridad son en ocasión de la salud si por qué recibe el tratamiento carcelario igual que a las personas que con todas sus facultades mentales cometen un delito digamos es muy complejo pero hay que empezar por algo y si hay un reconocimiento pleno de un Estado respecto de los derechos de las personas y se avanza hacia una ley de reconocimiento puede haber alguna abertura que da una puerta que después necesariamente uno va hacia la comprensión de un sistema distinto digo para entrelazarnos porque nos sigue pasando lo mismo estamos en un momento totalmente complejo totalmente contradictorio donde las personas que han pasado 50 años 30 años en un lugar es muy difícil hablar de capacidad jurídica entonces cuando si hablamos de apoyo esos apoyos tendrán que ser apoyo muy intenso para que haya una recuperación de subjetividad ahora si alguien pasa por una internación que no supera por lo que uno aprendió de las otras disciplinas una internación no necesariamente tiene que ser TINEDIC en poco tiempo en poco tiempo la supera entonces si uno pasa de una internación corta y tiene acceso a la atención y hay un beneficio previsional y hay un otro y hay un fuente una ley de salud mental que reconozca derechos no va a tener este desafío de pensar que necesariamente tiene que ser la institución la que da respuesta si yo quisiera hacer una pregunta o dos preguntas relacionadas es muy interesante todo lo que hemos escuchado le agradezco mucho la oportunidad de contar con usted en la tarde de hoy gracias creo que a todos nos ayuda mucho desde el ámbulo que asumamos el análisis de esta cuestión advierto que en Uruguay tenemos materia pendiente en función de que la convención indica determinado camino nosotros lo hemos ratificado y por lo tanto o bien tenemos dos soluciones legales coexistentes mediante que los instrumentos internacionales ratificados en Uruguay tienen valor y fuerza de ley formalmente tanto como el código y por lo tanto tendríamos dos dos regímenes que conviven y eso nos parece sensato o razonable salvo que la convención establezca yo no le he leído que tenía en mente una suerte de norma programática a la cual tengamos que aproximarnos en ese caso tenemos también la materia pendiente de adecuar nuestra legislación ¿y el protocolo facultativo ahí? ahora está claro que la Argentina ha avanzado en esto y ha reglamentado la convención y ha llevado instrumentos legales para hacerlo efectivo yo quiero consultar dos cosas estamos frente a un cambio de paradigma total eso está claro el cambio de paradigma implica ir del modelo sustitutivo o modelo de social o de autonomía de la voluntad asistida o como se lo quiera llamar sí, sí, sí parecería entonces que la Argentina quien resuelve en última instancia es siempre el juez sí pero a ver si se entiende bien yo interpreto que hay un principio rector que es el de proteger la voluntad del individuo sí desde una perspectiva de derechos humanos sí, totalmente la justicia debe tender hacia eso hasta donde las posibilidades lo permitan sí después en todo caso estarían las excepciones donde evidentemente el grado de incapacidad determina que eso no es posible pero en principio ese es el cambio de eje digamos sí que en última instancia es el juez del carruzuel sí primero si eso es así y lo segundo que ya se lo hago plantear y termino concretamente el órgano de revisión me interesa saber qué naturaleza jurídica tiene dónde se ubica institucionalmente cómo se integra cómo funciona y cómo se relaciona con la propia justicia con el propio poder judicial no entendí muy bien si es parte del poder judicial o no todo eso me interesaría saber porque me parece que nos ayudaríamos cómo no muchas gracias por la pregunta en la primera cuestión el juez se le decide con una salvedad no lo puede hacer sin la intervención del equipo interdisciplinario y no lo puede hacer sin la inmediatez en mi calidad de magistrada cuando en realidad empieza la defensa un juez no tocaba estos procesos acá es obligatorio bajo opinión de nudo sí, pero al final para nosotros también no, no, no pero antes de dictar la sentencia por eso antes de dictar la sentencia acá la primera intervención es la audiencia con la persona acá también a partir de a partir de de la reforma y en esa audiencia el juez tiene que establecer los apoyos para el proceso y tienen que hacer los ajustes razonables del procedimiento no sé si acá también si acá también es así ojalá porque eso la verdad que coloca el juez en una o las juezas en una situación de cercanía muy muy importante pero sí quién va a establecer el jurador o los apoyos es siempre la jurisdicción no los apoyos informales los apoyos informales están en la política pública pero el apoyo para el acto jurídico está siempre en cabeza de la jurisdicción ¿el asesoramiento vinculante? ¿del equipo? no no está en cabeza de los jueces de la jueza no no como siempre digamos y la otra pregunta el órgano de la revisión tiene asiento en el ministerio público de la defensa porque porque es extra poder porque es absolutamente autáctico no pertenece al poder judicial y era el lugar más neutral que no dependía de la gestión de hecho en este en este momento nosotros vivimos una cautelar que hizo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires quien ahora va a ser el presidente para que nosotros no monitoreáramos los hospitales monovalentes de la ciudad de Buenos Aires en un proceso de conocimiento de declaración de certeza y fue rechazada esa cautelar en razón del interés público que hay que el órgano de la revisión intervenga o sea que es absolutamente extra poder si tiene una gran división operativa está conformado por un plenario intersectorial que realiza el diseño y toma decisiones de los lineamientos para llevar adelante y tiene una secretaria ejecutiva que es la que tiene el asiento en el Ministerio Público de Defensa quiero decir a pesar de esta situación mi cargo en este momento no tiene estabilidad o sea no no lleva los avatares de la reciente elección que se acaba de realizar y tiene dos equipos un equipo jurídico administrativo y un equipo interdisciplinario para llevar adelante los monitoreos y tiene una responsabilidad en el ámbito nacional para que las regiones las provincias repliquen esto no sé si contesté está bueno igual que comenten cómo actúa la importancia de la oseguría porque no sé si todos manejan los termos indígenas la fotografía lo que sucede es que justo me hablaban los abogados entonces está bueno capaz que como para hacer infantes la importancia de que sea autónomo y que tenga esa independencia y como partista claro en el especial anterior vos contaste un poco cómo actuaba la religión y era muy interesante primero un comentario chiquitito la dignidad tiene como siempre suelo traerla en el código civil también tenemos la dignidad como un ajuste de de igualdad en el código civil ahora y la dignidad tiene entre sus requisitos está por un lado la autonomía y por otro lado la libertad lo que quiero decir es que no, no, no pero yo estoy respondiendo a ti pero te voy a hacer una referencia anterior porque si no vamos a hablar en el femismo y no me gusta en esto de la autonomía y la libertad juegan un juego en danza entre sí donde uno tiene que ceder un poco hacia la otra a veces donde no hay la autonomía tiene que ceder a la libertad y a otras veces la libertad le cede a la autonomía y esto mismo pasa con un órgano de revisión nacional absolutamente autónoma dependerá de la postura de la decisión política que se tenga en judicial o el poder administrador o la propia conformación digamos para que sea estrictamente autónomo es autónomo en su conformación cuando está cuando tiene presupuesto y cuando tiene un asiento extra poder cuando puede ser independiente de las presiones que hagan cualquiera de los poderes de los tres poderes y al contrario no verlo como una cuestión represiva de fiscalización sino de construcción con porque si efectivamente esto está dirigido a las personas lo que tiene que ver es un organismo que fija un estándar muy alto pero que construya con los otros sectores y eso es lo que con muchas dificultades estamos intentando hacer libre pero construyendo con la justicia en mi caso personal el hecho de que yo soy de la administración de justicia me habilita para cierto acceso en todo lo que tenga de ver con los procesos y el trabajo más político institucional con la justicia a través de las escuelas judiciales pero hay una cuestión que es definitiva que es hacer dictámenes que puedan dirimir una cuestión de derechos en relación a una persona a un colectivo de personas y con lo sanitario exactamente igual cuando uno va a hacer un monitoreo hace un monitoreo desde la habilitación que tuvo hasta las entrevistas con los equipos modalidad de abordaje derechos que se reconocen quienes son los operadores jurídicos que intervienen con que frecuencia de visita como son el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales de una persona así tenga nada más que una pensión y algo muy importante es si estos procesos supuestamente protectorios son para obtener una pensión o son para proteger a la persona esto es una cuántas medidas cuántas medidas dentro de lo que es un amparo una tutela anticipada cuántas medidas jurídicas se han tomado nada más que para reconocer derechos y no para internar o para resolver situaciones que se presentan ante el caso concreto el órgano de revisión tiene funciones que son de monitoreo y tiene funciones que son netamente operativas y el trabajo de los equipos interdisciplinarios tiene una función y una responsabilidad enorme porque depende como esto estamos hablando no de de arrasar y de fiscalizar sino de construir una de las propuestas es realizar dictámenes que puedan nutrir a los sectores tanto sea en la en las zonas sociales en el plan médico obligatorio tanto sea a la justicia para otorgar herramientas vivas de reconocimiento de derechos que los jueces puedan habilitarse y resolverlo y será consideración de la justicia o los defensores o o el procedimiento mismo con esto de los ajustes de procedimiento y la validez de los actos jurídicos que el juez tiene que otorgar o en lo sanitario esta cuestión de la interdisciplina es decir tiene lugar o culpa la persona en el abordaje ¿no? por ejemplo algo que acá vi una ayer caminando veía una comisaría de violencia doméstica bueno todos nuestros países estamos también como política de estado la violencia de género pero hay una violencia institucional no sé si acá tienen de mujeres en hospitales de mujeres no en el que está conviven hombres y mujeres pero no están juntos están en pabellones diferentes bueno pero aún estando en pabellones diferentes hay mujeres alojadas la pregunta que nosotros hacemos por ejemplo a los hospitales de mujeres que están que es muy difícil el proceso de internación porque como decía para desmantelar cerrar hay que abrir y hay que generar dispositivos alternativos es cuántas visitas ginecológicas se recibían las personas cuáles eran los espacios de contacto con sus hijos o familiares cuántas personas estaban debidamente documentadas cuántas personas se habían promovido procesos de alimentos cuántas acciones se habían hecho para detectar el lazo social que habían perdido por cuando vienen de una provincia a otra cómo se contemplaban los deseos y las expresiones de las mujeres en relación a la actividad que se desarrolla dentro de la institución ya específicamente respecto de su condición de género y el resultado de ese monitoreo es bastante lamentable por ejemplo entonces cuando con el posicionamiento digamos dentro del modelo evidentemente el modelo o está agotándose o se agotó pero evidentemente en la diferencia de oponiéndolo como con situaciones de apertura con construcción de apoyos con reconocimiento de derechos y asegurando la atención un subsidio habitacional seguridad social y contactos con una comunidad que no tenga el estereotipo del peligro del miedo y de la muerte sino de la inclusión de una efectiva inclusión las personas efectivamente pueden y esto tiene nombre y apellido y cantidad de casas puedo decir y bueno eso es lo que estamos tratando de generar con distintos dictables pero hay algo que lo representa por ejemplo nosotros no trabajamos en el ámbito penal pero trabajamos dos situaciones nada más y una es un dispositivo de salud mental adentro carcelario adentro de la cárcel la conclusión es que si estamos trabajando dentro del sistema carcelario lo primero que hay que tratar es el sistema carcelario porque es muy difícil hablar de derechos de dispositivos de salud mental con los derechos de la salud mental dentro de la estructura que tiene un mandato específico bueno eso es lo que hacemos ver cuáles son los derechos que aún en esa situación se están vulnerando por ejemplo porque una persona con padecimiento psíquico que está en un dispositivo de salud mental no tiene derecho y tiene además la calidad de las mismas condiciones que otra otra persona que esté en el ámbito penitenciario porque unos tienen derecho a visitas higiénicas y el otro por ser una una persona con padecimiento psíquico no o una persona con discapacidad mental no porque las mujeres no tienen derecho a mantener contacto con su familia o con todas estas cuestiones que han sido no, 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 no y no ver cuál es el canal para estar a tono con la manda legal porque esto no es una construcción graciosa de un grupo que entonces quiso transgredir y quiso ser progresista no, no esto es un mandato legal ¿no? este y así lo están haciendo mi Argentina tiene un llamado un llamado atención muy serio en un caso que es furlan contra Argentina por haber violado justamente la convención de los derechos de la persona con discapacidad los derechos del niño y más lo reglamentado que le digas a comentar a tiempo digo después está la realidad después está el caso a caso pero nosotros tenemos como función esencial monitorear dictaminar promover y establecer estándares esos estándares están aquí cómo se mira porque por ejemplo los forenses no sé acá qué nombre sí fueron los forenses bueno los forenses están entrenados a un modo de peritar nuestra responsabilidad es alcanzar los instrumentos y los instrumentos internacionales bajar los estándares internacionales a un instrumento que permita peritar de otra manera con otra mirada y dentro de este cambio de paradigma después está el sentido de proporcionalidad razonabilidad que tiene que existir y dentro de los equipos lo mismo porque el salud pasa exactamente lo mismo esta misma conciencia de pensar que uno está siendo acorde al mandato legal sin poder revisar a ver si efectivamente es así y donde también el poder puede estar en un equipo de atención y eso es otro limitante para los derechos de una persona y eso también entonces es acompañar muchas veces con los residentes los residentes no se capacitan dentro de un modelo que después viene un mandato por ley que le dice que es de otra entonces si no hay un tiempo de capacitación de acompañamiento de aprender el cómo es muy difícil que efectivamente las personas alcancen su verdadera autonomía y un devolvimiento aunque toda la normativa lo diga por eso creo que el primer aprendizaje y por eso la preocupación es nuestro y la responsabilidad de transmitirlo y de generar a aquellas cuestiones que verdaderamente hagan que un país no se da por lo menos un momento no sé si respondí o había alguna otra cosa gracia las cuatro puntuales que terminar porque se pudo ordenar la salida así que se quedarían unos 20 minutos de intercambio algún otro planteo o interrogante yo quisiera preguntar dentro de tu función como juez como decía hablas de la de la de la revisora yo digo todo lo que se está implementando en argentina como órgano revisor tanto sea de la salud mental como judicial como todo eso acá hay casos que lamentablemente lo hicieron hecho por loco y no es que se hizo un verdadero está más fuera de lo que era el otro un modelo así se puede implementar acá en el país viendo la respuesta de ustedes yo le cuento nosotros estamos en un intento no significa que lo hayamos logrado nosotros hemos podido creo que el derecho avanzó 10 pasos pero la intersectorialidad todavía está dando pasos entonces la primera cuestión estamos en una en una situación de plena construcción y me parece que ustedes tienen todo todo para para esta reforma y con las personas además adecuadas como para hacerlo y ustedes mismos darán esa respuesta lo que acaba de decir también pasa en todos los países personas que todavía están institucionalizadas y que pueden estar perfectamente en su casa haciendo alguna cuestión pero para eso no tienen que tener las exigencias de los demás o sea no tienen que cumplir ocho horas de trabajo no tienen no no tiene que haber los ajustes razonables para que una persona pueda tener medicación y al mismo tiempo realizar tareas que le permitan salirse de esa medicación y tener una vida más completa pero para eso hay que armar ¿no? los ajustes que socios sanitarios y familiares para que y jurídicos para que esto sea posible sino vamos es cierto que vamos a no estar diciendo lo que en realidad pasa ahora ¿es necesario que el órgano revisor sea del Estado o puede ser por fuera del Estado? eso también es una decisión propia yo creo que tiene que tener los representantes del Estado porque son los responsables el responsable máximo de cumplimiento de las de las normas y de las de los derechos es el Estado lo que lo que no lo que no significa que no tengan alcance a lo privado ¿eh? entonces es el Estado con la sociedad civil por eso hay representantes del Estado y representantes de la sociedad civil y no de manera desproporcionada igual porque entonces desde esa igualdad es que se va a poder nutrir ¿eh? y van a poder tomar decisiones que verdaderamente fortalezcan un sistema si uno lo ve solo como una cuota de poder estamos mal ahora para que realmente este órgano no revisión les dé utilidad tiene que ser totalmente intersectorial ahora si vos no tenés un órgano religioso están se planificó algo y este algo no se está llevando a cabo ya el proyecto de ley como salió de donde se juntaron para hacerlo sí se salió de una forma sí y llegar a no sé si el jaman serador o el diputado y está siendo de otra manchillado digamos el órgano organizador puede llevar eso a la justicia a ver la justicia siempre es una garantía no está para eso para garantizar derechos lo que sucede es que me parece que esto tiene otra clase de trabajo primero tiene ahí va ¿cómo sería para poder defender ese derecho? cuando no lo hay o para conformarlo a mí me parece que estoy haciendo muchísimo que desde que por lo menos desde que estoy saliendo yo en algún momento habíamos trabajado justamente con la Organización Bermedicana de la Salud y algunas personas de acá de Uruguay en el 2008 del 2008 a ahora la verdad que es sorprendente lo que está sucediendo acá y me parece que es un capital que ustedes tienen y tienen el derecho de darle la forma que Uruguay pretenda y quiera digo uno frente a la vulneración del derecho debe ir a la justicia cuando hay la vulneración de un derecho y ese derecho es un derecho constitucional pero esto lo trasciende esto primero es como como ir masticando despacito despacito entre todos y sacándose ropajes para que desde una cuestión verdadera de transversalidad que significa igualdad se pueda construir algo que sea lo mejor lo más cercano a los intereses que Uruguay tiene en materia de salud y tomarán la forma que ustedes determinen y que ustedes como son ustedes solo que hay algunos principios que no se podrían violar que es esto autonomía intersectorialidad la igualdad en esa intersectorialidad la interdisciplina y el reconocimiento de los derechos de las personas para que las personas puedan sería eso lo que no es lo que no es negociable en lo demás usted le encontrará su propia forma un poco como para finalizar agradecer la presencia de Graciela que tuvo un esfuerzo muy importante comentaba Cecilia al comienzo que Agustina Palacio tuvo un problema familiar con su padre por lo tanto no pudo venir y bueno queda la grabación de esta conferencia que vamos a poder subir para aquellos que no han podido venir y seguir debatiendo en este momento en el Parlamento hay un anteproyecto de ley de salud mental que ha presentado a la Asamblea Instituyente como movimiento social y hay un anteproyecto de ley que va a entrar por el Poder Ejecutivo seguramente en los próximos días sabemos que hay diferencias de los planteos de los movimientos sociales en concreto este es un aspecto que ha estado en todas las discusiones de la muerte de Greco en la colonia Chepare en marzo de este año víctima de un ataque de perros y nosotros creemos en particular y yo también así lo planteo esta facultad se ha expresado así como otras y 10.000 firmas que acompañan la campaña de adhesión pública de una ley de salud mental desde una perspectiva de derecho en la cual uno de los puntos que tiene fundamentales es que existe un órgano de revisión independiente autónomo que además como bien de esa gracia está expresada del artículo 17 de los principios de protección de la enfermedad mental entonces difícilmente una ley desde una perspectiva de derecho va a poder presentarse con un órgano de supervisión de los derechos humanos que contradiga lo que son los principios de protección de la enfermedad mental del año 91 si bien hay algunas posiciones que así lo defienden entendiendo bueno o desde otra perspectiva será parte del debate parlamentario así como otros aspectos que están en juego que es el cierre progresivo no solo de las instituciones asilares en las colonias que hace 30 años que debieran avanzar porque así ha estado presado desde la salud desde la salida de la dictadura psico-militar sino también un proceso de cierre que hizo desinstitucionalización de los hospitales monobalentes tema de plazo bueno pero eso será parte del 2016 así que no dejamos de lado que Graciela que pueda venir a pasear porque la verdad que siempre ha venido a trabajar y a dar de vuelta se va corriendo de Montevideo 2000 y decían me gustaría venir a Cristana Baja a la gente así que esperemos contarle que viene con Graciela y que pase un ratito ¿verdad? 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 Muchas gracias Aplausos